Es el mismo resultado que tuvimos en las PASO, hemos mantenido el voto peronista y la verdad que bueno, no habremos cumplido con las expectativas que tenía el pueblo mendocino con nosotros pero estamos contentos de haber dado todo, la verdad que nosotros hemos dado todo lo que podíamos dar hemos trabajado muchísimo, hemos llevado propuestas, planes distintos el pueblo eligió de otra manera y bueno, hay que respetarlo y seguir trabajando ¿Cuál creerán las expectativas de los mendocinos? Porque dice no habremos cumplido las expectativas Parece que, digo, el pueblo mendocino habrá visto en otros candidatos algunas cualidades que nosotros no tenemos creo que es eso, nosotros estamos conformes con lo que hemos hecho, con lo que hemos trabajado con lo que hemos cumplido, es con lo que debíamos hacer, de tratar de mantener el peronismo en las mejores condiciones posibles, no ha sido eso el resultado que esperábamos Bueno, a seguir trabajando ¿Se ha sido apoyado por el partido? En algunos casos sí y en otros no En todos los resultados que ustedes pueden ver en cada uno de los departamentos eso no soy yo para quien decirlo ¿Qué información tienen acerca del lugar que ocuparían en torno a otras fuerzas políticas? Fundamentalmente el partido verde Estamos en el tercer lugar, sin duda vamos a mantener el tercer lugar es lo que tenemos hasta ahora en los datos, no creo que eso cambie ¿Han estabilizado bancas? Estamos en eso, hay algunos lugares donde estamos peleando voto a voto las bancas esperemos que podamos meter la mayor cantidad de concejales y legisladores posibles ¿Es noticia la buena elección del partido verde? ¿Ustedes qué análisis hacen? No, no, la verdad que yo no analizo otros partidos, yo analizo lo nuestro Lo nuestro fue un trabajo importante, grande en toda la provincia Caminamos mucho, llevamos la propuesta, no habríamos sido la alternativa que esperaba el pueblo mendocino y también en esto que vos decías del acompañamiento, en algunos lugares hemos estado muy solos Puertas hacia adentro del peronismo, ¿usted cree que todos los peronistas tiraron hacia el mismo lugar? ¿Hubo algunos intendentes que no mostraron un apoyo decidido, literal? ¿Usted qué opina acerca de eso? Mire, están en los resultados, ganamos en algunos departamentos logramos ganar en Malargue, un departamento que lo teníamos perdido lo cual es una muy buena noticia ganamos en tres departamentos más en los departamentos que no hemos ganado no habremos tenido el apoyo que necesitábamos ¿Alguna cifra aproximada tiene? ¿De cantidad de votos a gobernación? No, 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 alrededor del 15, 16, 17% ¿Se pierde una oposición aquí en la provincia de Mendoza con la victoria de Cornejo y del segundo lugar de Marchis siendo la misma cara de la moneda? Eso lo sabremos a partir del 10 de diciembre yo siempre dije que eran las dos caras de la misma moneda veremos cómo se comportan ahora en la legislatura